Tema, ya que no puedo loco, porque es la dulcísima ocasión de decirte mi pasión y mis penas sin igual. Si en algún tiempo quizás junto a tu lado estaré, entonces contemplaré tu linda paz. Si vayan volando. Y como busca amante la rosa perfumada, al viento volador, volador, volador. A ti, a mi alta hermosa, te busco enamorada, me busco yo. ¿Por qué eres una diosa? Y me adoró tanto la Venus que yo vi en mis dorados sueños, en tus cantinas flores. Me sueño tan feliz, me sueño tan feliz. Como escuché en las tardes mis sueños, sientes ese entiro blanco. Sus besos de amor descansando en tu prenda angelical. Fueron besos arrancados de tus labios dulcemente. Y me echando pantalones, para ver hijos en tu frente. Y me echando pantalones. Y en tu boca de coraje. Y en la suavísima brisa. Sin ti, si no te haga la vida, que el poderoso monarca, por mi destino me dio. Se acerca a tu ventana. Y si la mar que está perdida, te dará el último adiós, pero será el último adiós. Y si no te haga la vida, que el poderoso monarca, por mi destino me dio. Si la verdad es perdida, te daré el último adiós, pero será el último adiós. Y si la mar que está perdida, te daré el último adiós. Y si la mar que está perdida, te daré el último adiós. Y si la mar que está perdida, te daré el último adiós. ¡Suscríbete al canal!